Boletín de noticias Se estudia abrir algunos servicios en el Centro Administrativo Departamental del Quindío desde el próximo lunes Ha dicho el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas Anunció que esperamos desde el próximo lunes podamos abrir las puertas de la gobernación con turnos especiales, con distanciamiento social Con las medidas de precaución para la entrada al edificio y evitando reuniones masivas Millonaria inversión en acueducto y alcantarillado en Caldas La gobernación presentó los 19 proyectos formulados para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales y urbanas de 13 municipios La inversión total de estas intervenciones será de 58 mil millones de pesos, recursos provenientes de la nación, el departamento y las administraciones municipales En Risaralda se garantiza la seguridad para el proceso de retorno y reubicación de las víctimas del conflicto armado Así lo manifestó la defensora del pueblo Elsa Gladys y Fuentes Quien además indicó que a raíz de la actual pandemia Los planes de trabajo y el presupuesto previsto para los diferentes grupos especiales y poblaciones vulnerables Serán replanteados para dar respuesta a las nuevas dinámicas que impone la realidad mundial y departamental Precio de la carga de café hoy en Marizales y Pereira Un millón ciento treinta mil trescientos setenta y cinco pesos en Armenia Un millón ciento treinta mil quinientos dólar a tres mil novecientos sesenta y un pesos con sesenta y seis centavos En el eje cafetero se reportaron cuatro nuevos contagios de COVID-19 Tres en Caldas, uno en Risaralda En esta sección territorial las cifras totales son las siguientes Trescientos sesenta y nueve casos positivos para COVID-19 En Caldas noventa y cuatro, Risaralda doscientos doce, en el Quindío sesenta y tres Catorce decesos por cuenta del virus En Caldas tres, en Risaralda ocho, en el Quindío tres Risaralda responde con acciones concretas y oportunas para mitigar los efectos del COVID-19 La Gobernación de Risaralda habilitó un call center para asesoría en salud pública Marcando el número celular tres quince dos ochenta y dos treinta cincuenta y nueve Las personas podrán recibir acompañamiento y recomendaciones Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos La Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos